Feria de Pedrera, ven y disfruta del mejor ambiente de nuestra feria. Del 20 al 24 de agosto, visita Pedrera y participa de nuestra feria y sus gentes. Miércoles 20, trofeo de feria entre el Club Deportivo Pedrera y el Sevilla Atlético. 37 años de fútbol en feria. El Ayuntamiento de Pedrera te invita a la feria.